Canta Corazón Canta Corazón Y el amor de mis amores ya está aquí Que he guardado cada carta Que escribí con las palabras Que sembraste cada vez lo que te di Y con el tiempo te pensaba Aferrado a mis manos Y con la lluvia consolada Dos veces en los arms Y con el tiempo yo sabía Que algún día morirías por volver Te lo dije cantando Te lo dije de frente Que volverías conmigo hoy Volverías porque no quieres perderme Te lo dije cantando Te lo dije de frente Que si mis besos no puedes empezar una mañana Y sacarme de tu vida y de tu mente Canta Corazón Canta Corazón El amor de mis amores ya está aquí Que he guardado cada carta Que escribí con las palabras Que sembraste cada vez lo que te di Y con el tiempo Y con el tiempo te pensaba Aferrado a mis manos Y con la lluvia consolada Dos veces en los ojos Y con el tiempo yo sabía Que algún día morirías por volver Te lo dije cantando Te lo dije de frente Que volverías conmigo hoy Volverías porque no quieres perderme Te lo dije cantando Ah, te lo dije de frente Que si mis besos no puedes empezar una mañana Y sacarme de tu vida y de tu mente Te lo dije cantando